Hoy es 9 de enero El 2021 El día de hoy estoy aquí en Avenida Constituyentes El último video que les grabé fue en esta playa Y se acuerdan que estaba bien bonita Que no había nada de sargazo Yo les dije que era la mejor playa de la ciudad Eso fue exactamente el día 6 de enero Entonces se acuerdan que luego luego entré aquí al Muelle de Constituyentes Y se veía súper bonita la playa El día de hoy vengo en la patineta para llegar más rápido La verdad que hace mucho que no la utilizaba Pero antes yo siempre que venía a grabar venía en la patineta Para más rápido Y sí, para aventajar más distancia El día de hoy es domingo Es un fin de semana Entonces yo creo que va a haber bastante, bastante gente Ahorita estoy cruzando aquí por la avenida 10 Está la plaza Pero en Quinta Alegría Les digo, yo creo que va a haber bastante gente De hecho hoy no iba a grabar video La verdad es que hoy me iba a quedar en mi casa Pero vi una imagen Que exactamente Les digo Esta zona llegó bastante sargazo Entonces me parece muy importante avisarles Porque yo el último video que subí De esta zona O sea, estaba muy limpio Y les dije que era la mejor playa de la ciudad Entonces coincidió De que exactamente ahí llegó bastante sargazo De todos modos eso voy a ver Por eso vengo a grabar para ustedes El día de hoy les digo Es domingo 9 de enero del 2022 Pues así está amigos La verdad que se ve bastante genial Aunque miren Al parecer ya recogieron Todo el sargazo Al parecer sí llegó Pero ya lo recogieron Vean estas montañotas que hay Puro, puro sargazo Vean De ese lado la verdad que sí hay Entre Aquí Constituyentes Y Mamitas Que es allá Al fondo Allá se ve bastante gente Pero no, la verdad que la playa Sí sigue muy bonito de este lado Miren el tono Muy bonito Y de ese lado pues sí hay un poco Miren, ahorita voy a caminar para allá Que sí hay un poco más en la En el agua Y de este otro lado Que también les mostré el otro día Pues sigue Igual de bonito Miren, la verdad se ve genial Muy muy bonito Aquí sí no hay nada de sargazo Ni para allá Se ve todo muy limpio de este lado Son las 2 de la tarde Este, la verdad que yo siempre vengo a grabar A las 12 más o menos O una Pero les digo Ahora no iba a grabar Pero me pareció importante Hacer la actualización Porque vi que había sargazo Pero pues bueno Ya lo podemos ver con nuestros propios ojos Estas son las imágenes Pues reales y actuales De cómo está la playa La verdad que sigue estando muy bonito Pero sí, eh Sí llegó sargazo Sí llegó Miren, iría a ese lado más todavía Y les digo Yo creo que si hubiera llegado más temprano Quizá hubiera encontrado Más llena aquí la playa Pero pues también Eso es un ejemplo De que si en la mañana hay sargazo Pues hay personas designadas Todas las mañanas que lo recogen Y vean esas montañotras Quizá todas esas montañotras Estaban aquí Que no creo Yo creo que todo ese sargazo Que trajeron de allá Lo sacaron de acá De este lado Porque si aquí hubiera pasado sargazo Aquí se hubiera Eh Manchado el agua ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta cómo se ve la playa? Vean La verdad que Aquí está bien molido el sargazo Vean Bien, bien molido Puros pedacitos Pedacitos por allá Igual Y acá En la arena Acá al fondo igual se ve que Que va a llegar más todavía Muy raro Para enero Que esto esté pasando Está muy raro ¿Qué piensan ustedes? 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 ¡Suscríbete! Y todo este sargazo que está aquí en la orilla, si no lo recogen, miren lo que pasa. El oleaje vuelve a traer más, vuelve a traer más y ya no deja que todo este sargazo que está aquí en el agua se quede en la orilla. Entonces como aquí ya está al borde, pues aquí el sargazo se queda en el agua, afectando su color. Y es que si supieran la cantidad que es, o sea miren, ahorita solamente de agarrar aquí un puño vean todo lo que es. Es que son amigos kilos y toneladas, toneladas a diario lo que llega. Y de un día para otro o a veces hasta de unas horas para otras, vean nada más, escarbo, escarbo, escarbo y todavía no veo la arena. O sea, son montañas. Entonces este problema del sargazo es más grave de lo que creen. Ahorita por ejemplo, pues no pasa nada, esta zona es la única que tiene sargazo excesivo. Si caminan para allá ustedes se pueden meter sin problema, está muy bonito. Igual para allá, para Playa Mamitas, ahorita voy a caminar para allá. Pero el detalle está que por ejemplo ahorita llegó así solamente en una zona. Pero van a ver que a partir de abril, junio, julio va a estar los recales fuertísimos así o mucho peor. Y en todas las playas, ese es el problema del sargazo. Al menos a día de hoy que está siendo grabado esto, no se tiene una solución a este problema la verdad. Para poder mantener limpias las playas, se estima que por cada kilómetro, cada kilómetro de línea costera, cada kilómetro de playa, aproximadamente sería un millón, un millón y medio de pesos para mantenerla limpia. Entonces imagínense, por cada kilómetro entonces, para poder mantener limpia la playa, todo el equipo que se necesita, todas las personas trabajando, aproximadamente de un millón a un millón y medio de pesos mexicanos. Alrededor de 55 mil dólares, 50 mil dólares por cada kilómetro de playa. Si Quintana Roo tiene aproximadamente 800, 800 kilómetros, imagínense serían como mil millones de pesos para mantener limpias las playas, para que el sargazo no llegue a las costas, que es el principal problema cuando llega a la costa. Entonces ya se imaginarán el problema tan grande que es este. Entonces, yo sé que ustedes ahorran mucho también para sus vacaciones y encontrarse las playas muy bonitas, pero recuerden que también, si vienen en junio, julio, que es cuando más llega el sargazo, les digo, ahorita pues pueden ir aquí a la playa Mamitas o pueden ir acá atrás mío que está, luego luego vieron que está bien bonito ahí en Constituyentes. Ahorita el sargazo no está afectando tanto, pero si ustedes llegan a venir y ya de plano, no se pueden ni meter a la playa de tanto sargazo que hay en todos lados, pues recuerden que la Ribera Maya tiene cenotes, tiene lagunas, tiene áreas protegidas como por ejemplo Ciancán. Ciancán está hermoso, entonces a los cenotes no llega sargazo, a las lagunas tampoco. Ya pasé la mancha esa de sargazo y aquí pues ya es otra cosa, aquí ya cambia. Aquí ya se ve mucho mejor. Exactamente enfrente del hotel Grand Hyatt. Ese hotel que luego luego pasé de principio es el Hilton. Es el Hilton, después sigue aquí el Grand Hyatt. Otra cosa, si quieren hacer un tour bien chido, para mí el de los mejores, ese junto al de Isla Mujeres, el Tour del Cielo se llama. Tour del Cielo Cozumel, pueden encontrar ya dos videos en mi canal de ese tour. Cozumel es la isla que está ahí enfrente. Ese tour los llevan, bueno ese tour les incluye el ferry ida y vuelta, que tiene un valor pues de 600 pesos aproximadamente. También después que llegan a la isla de Cozumel, los llevan a una playa hermosa que se llama el Cielito. Los llevan a hacer snorkel a la arrecife Colombia o Palancar, de los arrecifes más bonitos que he visto. También los llevan a ver las estrellas. Entonces quizá hayan visto ahí en redes sociales algunas imágenes, algunos videos de gente nadando con estrellas de mar. Súper bonito pues es en ese tour. Les incluye todo, les digo, el ferry, les incluye la comida buffet, los llevan a comer a un club de playa súper bonito. Ustedes no se tienen que preocupar por nada más que de pagar y ya. O sea, solamente hacen el check-in allá en el centro. Les digo, el ferry incluido. Ya los llevan ahí después del centro. Llegan al centro de Cozumel y ya los llevan en el catamarán con música bien chido. Bebidas alcohólicas ilimitadas igual. Les voy a dejar el contacto si quieren hacer ese tour. La verdad para que puedan disfrutar de una playa del Caribe. No, 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 hermosa. De verdad que no se van a arrepentir. Hoy ni siquiera me traje mi sombrero. La verdad que ha estado bastante nublado. Ha estado muy nublado, muchas nubes. Entonces, por eso no me traje ni siquiera mi playera del sol ni nada. Ya desde aquí sí me voy a poner mi cubrebocas porque hay bastante gente. Para las personas que me preguntan sobre el semáforo del COVID, pues estábamos en semáforo verde, todo estaba muy tranquilo. Pero hace unos días volvimos a semáforo amarillo. Entonces, los seforos bajaron un poco solamente. No hay nada de qué preocuparse. 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! Ahora estoy cruzando, pero el acceso de playa Mamitas, miren, así está la playa, la verdad es la mejor zona, dentro de lo que cabe, sí se puede notar algo de cergazo, unos pequeños pedazos aquí en el agua, miren, mínimo, mínimo, aquí no hay nada que te impida bañarte, miren, la verdad que está, aunque esté nublado hace calor, está a gusto. Aquí hay tanta gente, ya lo pueden notar, es que es una de las más famosas, aunque esté el club de playa aquí enfrente, ustedes se pueden sentar aquí, se pueden instalar aquí sin ningún problema, como toda esta gente, miren, les digo, hay bastante. Y si yo sigo para allá, les da la 38 y después está Avenida CTM. ¡Suscríbete! 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 el drone se pudo ver que sin duda ahora toda esta zona está mucho más limpia que en días anteriores mucho mucho más limpia toda la zona del centro pero ahora si volteamos para acá pues como les mostré cada zona un poco más sucia es en donde está llegando sargazo a día de hoy pero bueno amigos hasta aquí me voy a despedir espero que este vídeo te pueda servir para que sepas que playas están más bonitas para que te puedas bañar a gusto que puedas ver el caribe mexicano como realmente es dale like suscríbete porque voy a seguir subiendo mucho más vídeos y nos vemos en el próximo